¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que no encuentra respuesta. La última experiencia que estamos viviendo hoy, en estos días, es la experiencia de revolta de los trabajadores franceses. Los trabajadores franceses se revuelvan contra la decisión unilateral de un hombre de Goldman Sachs que se llama Emmanuel Macron, que no es un presidente, es un empleado de la financia internacional. Y Macron, la Goldman Sachs, ha decidido que los trabajadores franceses tienen que trabajar dos años más. Los trabajadores franceses se revuelvan. Los italianos no han habido la capacidad de los franceses. No han habido la capacidad organizacional, cultural, de oponerse. Los franceses lo están haciendo. Y los trabajadores de todo el mundo son oprimidos por la misma decisión automática del capitalismo financiero de prolongar el tiempo de vida, de aumentar el tiempo de trabajo. Las ocho horas de trabajo cotidiano son una memoria del pasado, porque los trabajadores precarios, los esclavos migrantes, trabajan diez horas, doce horas. Trabajan siempre, todo el día y la noche. Los trabajadores franceses defienden la conquista principal de los trabajadores de todo el mundo. Defienden su derecho al reposo, a la tranquilidad, a la autonomía de su tiempo de vida. Pero me parece que no están ganando. Es un movimiento enorme, enormemente fuerte, enormemente difundido en toda la población. El 71% de los ciudadanos franceses declaran que no aceptan la ley autoritaria del hombre de la Goldman Sachs. Pero el hombre de la Goldman Sachs está ganando, porque ¿qué podemos hacer ahora? En algunos días miraremos qué pasa el primero de mayo en Francia. Yo me espero una revuelta incendiaria. La espero, sinceramente. Y creo que algo pasará de muy fuerte. Pero a la Goldman Sachs no le importa. Porque yo creo que nosotros continuamos a pensar, como pensábamos los revolucionarios del siglo XX, que hay un momento en que la burguesía tiene que aceptar una mediación con la sociedad. Pero la burguesía no existe más. Esa es la novedad. Que no tenemos frente a nosotros una clase social de seres humanos. Los seres humanos desaparecieron del fronte capitalista. Hay números, hay digits, hay máquinas, hay conexiones perfectas. Hay inteligencias artificiales, no seres humanos. Y las inteligencias artificiales, no le importa nada que la ciudad de París pueda ser incendiada por los obreros, como yo espero acontecerá el primero de mayo. No le importa. Yo creo que tenemos que reflexionar profundamente sobre el tema. ¿Cómo vivremos? ¿Cómo vivremos en un mundo en que el automatismo capitalista está produciendo una calura mortal que obliga a los indios a cerrar las escuelas en el mes de abril porque hay una ola de calor insoportable? ¿Qué hacemos cuando las aguas del Colorado y de los otros ríos del mundo se están secando? ¿Qué hacemos cuando no hay posibilidad de romper el dominio económico de una clase depredadora que se hace cada vez más rica mientras los pueblos de la tierra se hacen cada vez más pobres? ¿Qué hacemos? Yo creo que es el momento de aprender algo nuevo. Algo nuevo es que frente a situaciones sin salida, la sola cosa que podemos hacer es rechazar de participar de manera radical. Millones de trabajadores en todo el mundo están decidiendo que es mejor morir de hambre que seguir trabajando en una situación total. La llaman Great Resignation en América. Bueno, Resignation, una palabra que me interesa, no porque es una palabra católica, porque significa otra cosa que la aceptación de la voluntad de Dios. significa que aceptamos la idea que no podemos ganar al interior, no podemos vivir al interior de esta situación. Entonces, salimos. ¿Cómo salimos? Desertamos. ¿Cómo desertamos? ¿Cómo podemos comer si paramos de trabajar? Inventando. Yo sé, la cosa más probable es que la generación que estamos creciendo no vivrá. Vivirá en condiciones tan terribles que el suicidio se difundirá, se está difundiendo. El suicidio, la depresión masiva, estas son las características de la subjetividad contemporánea. Entonces, ¿qué hacemos? Los jóvenes rusos que están llamados a la guerra, se escapan. Si lo pueden, si lo pueden, ¿cuándo lo pueden? Medio millón de rusos se han escapado cuando Putin ha declarado la movilización la primera vez. Ahora parece que están inventando maneras para obligarlos de todas maneras. Entonces, espero que puedan desertar los rusos y los ucraninos también. Las mujeres de todo el mundo están desertando. Desde Japón a Corea, a China, a Alemania, a Italia, a España. Las mujeres del mundo han decidido, no sé si han decidido, han decidido o no han decidido, pero no procrean. ¿Por qué producir las víctimas del cataclisma climático? ¿Por qué producir las víctimas del próximo masacre bélico? ¿Por qué producir esclavos para el capital? Me parece que las mujeres del mundo han decidido que es mejor la autoterminación que la extinción decidida por el capital. No es una perspectiva tan alegre, lo sé. Pero creo que es a partir de un reconocimiento de la situación desesperada en que nos encontramos que podremos inventar algo nuevo. Porque, como dice Deleuze, cuando escapamos, no estamos solo escapando. Estamos buscando nuevas armas. Estamos buscando nuevas técnicas para sobrevivir. Yo la llamo deserción. Yo creo que tenemos que pensar en la diserción como la sola forma de autonomía creativa del tiempo que viene.